...tanto de tiempo. Esas son las cosas de que esto no pasará. Pero una cosa que yo tenía pensada... ...pero no sabía yo... ...no sé yo si iba a terminarme a hacerla. Porque la canción que viene ahora... ...es... ...una canción que... ...que me gusta mucho por... ...por el tema que trata. Que... ...que son esas lenguas de doble fin. ...que andan por ahí. Cada espalda te dice el perro judío. Y de frente... ...ay, que te cojo, te voy a poner. Esto es lo que me parece bien. Y bueno, y esta canción... ...que está sirviendo como primer single de este disco... ...es también un bolero, muy bonito de... ...que compusiera Rafael Naraváez... ...para el último disco de Marifé. Y se titula Ana. Y esta canción... ...a ver, que voy a coger... ...una cosita. A ver, dame. Hay por aquí una persona... ...que yo sé... ...mi primera persona... ...unca mejor dicho... ...que están haciendo que el de chifra. Porque un par de veces me la... ...me la ha subado. Y yo digo... ...¿por qué me la pongo en un apuro esta noche? ¿No? ¿Ustedes qué dicen? ¡Sí! ¿Sí? Voy a buscar la vez... ...si me va a hablar. Yo creo que estaba por aquí. ¿Está aquí la señora? Doña Maica Romero... ...si usted se puede levantar. ¡Aplausos! 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 ¡Que yo no me saco preguntas, eh! Que yo sé... Cuando hago algo es porque... No sé... ¿Qué te parece si...? Yo encantada de la vida. Tú lo sabes que yo... Tú puedes contar conmigo para lo que quieras porque eres un compañero de los que... ...de los buenos, de los que dicen las cosas a la cara y... ¿Cómo no voy a cantar con él, verdad? ¡Aplausos! 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 Yo personalmente os quiero dar las gracias por apoyar tanto a los artistas de nuestra tierra que Málaga es CantaHora, ha sido, ha sido siempre, es y será siempre CantaHora y con el apoyo de vosotros o vamos para arriba a todos los malagueños. ¡Aplausos! 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 Gracias. Habla, la gente habla, hablan y hablan sin parar, adornan la verdad con mentiras y saben más que tú de tu vida. Habla, la gente habla, hablan y hablan por hablar, te juzgan sin piega de un segundo, pero ellos nunca tocan su mundo porque hay algo que oculta. Habla, habla, la gente habla, no tiempo daño a los demás. Habla, habla, y esos que hablan son los que tienen más que caerán. Habla, habla, la gente habla, no tiempo daño a los demás. Habla, habla, la gente habla, no tiempo daño a los demás. Habla, 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 habla, la gente habla, haciendo barrio a los demás. Habla, habla, no tiempo daño a los demás. Habla, habla, en la gente habla, no tiempo daño a los demás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!